Un niño en alguna ocasión me dijo, Oscar se llamaba, me dijo cuando yo tenga cabello nuevamente quiero tenerlo como tú y me lo voy a pintar verde. Si me viera ahora pues yo estaría con menos cabello que él tenía y este niño pues fue un niño que tuvo muchas complicaciones y que sobrevivió de esas complicaciones y yo estuve ahí al tanto del niño. El día que lo mandamos a su casa, entrando a su casa el niño murió. Lo único que el niño esperaba era regresar a su casa. Las posibilidades de curación que tiene un niño con cáncer en nuestro país van más allá del 70%. O sea, 7 de cada 10 niños con cáncer se pueden curar. El mayor porcentaje de los niños que llegan a nuestras instituciones llegan con etapas avanzadas de la enfermedad. Más del 70% de los niños tienen etapas avanzadas. Entonces estos datos son de niños con etapas avanzadas. Si nosotros lográramos diagnosticar de manera más temprana a los pacientes, esta posibilidad de curación se incrementaría significativamente. Aunque no tengamos una evidencia objetiva en la que podamos medir cuántos niños se diagnosticaban hace 20 años y cuántos se diagnostican ahora, la realidad es que vemos más pacientes con cáncer, más niños con cáncer. Yo hace 22 años que entré al hospital recibía también entre 300, 320 niños nuevos con cáncer por año. O sea, casi uno por día, un niño nuevo con cáncer por día. Y esta cifra se ha mantenido a lo largo de los años y ahora sigue siendo igual. Si yo tomara en cuenta solamente mi hospital yo diría que no ha incrementado. Pero cuando yo entré al hospital hace 22 años, habíamos 10 hospitales en la República Mexicana que tratábamos al niño con cáncer. Ahora hay más de 50. Entonces los niños que llegan a esos hospitales ya no llegan aquí. Por lo tanto, la cifra de pacientes con cáncer ha ido incrementando. El cáncer sigue siendo una enfermedad poco frecuente en los niños. Lo más frecuente son enfermedades infecciosas, enfermedades inflamatorias, malformaciones congénitas, algún otro tipo de enfermedades que son más comunes. Entonces, por eso de entrada uno puede no pensar en el cáncer inmediatamente, porque además los síntomas que tienen los niños con cáncer son síntomas comunes y muy inespecíficos. Los papás lo detectan, los papás se dan cuenta, los papás llevan a los niños. Pero si un médico les dice no se preocupe, esto es normal, entonces los papás se confían. Y pues los síntomas que presenta un niño, aunque puedan ser comunes, no son normales. Tenemos ese problema de normalizar lo que no es normal. Señora, no se preocupe, su hijo tiene una bola en la panza porque es normal. No, no hay tumores normales. Su hijo está vomitando porque es normal. No, no es normal que un niño vomite. Entonces, como normalizamos esto, pues entonces no le prestamos la atención. A veces nosotros ni siquiera les preguntamos a los niños qué quieren. Damos por hecho muchas cosas. Y luego hablamos como si fuéramos los niños. Ah, es que el niño está luchando. Oye, está sometido con esto aquí, con esto acá, con esto acá. ¿A qué hora está luchando? Es que yo los veo como un chavo. Bueno, pues tú. Tú como padre, tú como médico. Pero el niño vive una realidad diferente a la que nosotros vivimos y a veces no se la preguntamos. Gracias. 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 Gracias.